Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces TV. Mi nombre es Obedar Mini y me encuentro con... Rafael Arrobo. Qué gusto saludarlos. El día de hoy les tengo una notición, pero muy, muy bueno. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa por qué. ¿Qué crees, Rafael? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Dime, cuéntame, ¿qué pasó? Que se cayó Facebook. ¿En dónde? Se cayó, creo que en un hoyo, en un bache. Se desahogó. En un bache. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, fíjate que lo que fue el lunes, lo que fue el jueves y hoy sábado, hoy en la mañana, se cayó durante 20 minutos. Imagínate qué hizo el mundo en 20 minutos que se cayó Facebook. Ah, pues conversar persona a persona. Platicaron, ¿no? Sí, qué buena pregunta. Se conocieron. Se debería de caer con más frecuencia. Yo opino. Oye, pues es que desgraciadamente sí, todo el mundo ya, desde que nos despertamos, vemos el celular, hasta que nos dormimos vemos el celular. Así que todo el día Facebook, todo el día Facebook, ya me imagino que esos 20 minutos, hubo una convivencia grandísima con todas las personas que se encuentran alrededor, ¿no crees? Fíjate que sí. El Facebook es una gran herramienta ya que tenemos amistades, se abren fronteras, amistades internacionales, pero a veces no sabes quién es tu vecino. Sí, fíjate. A menos que lo tengas en Facebook. Oye, ¿te acuerdas de esa persona, no? Desde Morrillo, ahí andabas, lo conocías y todo, sabías lo que hacía. Dejaste de saber de esa persona durante mucho tiempo y después te encuentras en Facebook. Sí, es la ventaja de Facebook, pero yo pienso que, pues, de esas caídas no debemos de por qué, no tenemos por qué amargarlo, no tenemos por qué meternos en problemas, porque parece que se acaba el mundo cuando se cae Facebook. Sí, no, no, pero mire, les vamos a dar un consejo. Cuando se caiga Facebook, por favor salga a la puerta de su casa y salúdele a sus vecinos. Así de fácil y sencillo, ¿eh? ¿Verdad? Eso sería muy gratis. Oye, por cierto, quiero recordarles que ahora en septiembre empieza el curso básico de locución, aquí en Voces de Locución, Voces a Escuelas de Locución. Es el martes y jueves de 7 a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Rafael. Claro que sí, mira, en Voces a Escuela de Locución nos ofrecen un curso básico de radiofonía e introducción a los medios. Es muy interesante, hay personas que tienen el deseo de participar y estamos con las puertas abiertas. Nuestro teléfono es 915-6666. Nos encontramos ubicados en la calle Guerrero Sur, número 103, interior 2. Aquí los esperamos, es una gran experiencia y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima. Mi nombre es Obedar, a mí. Rafael Arromo. Hasta pronto, gracias.